Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo quiero saludar muy especialmente y darle la bienvenida a la señora Ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez, igualmente al señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al doctor Alberto Escobar, Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, al doctor Iván Darío Gómez Lí, nuestro Procurador Delegado para Conciliación Administrativa, quien con el doctor Alberto han sido líderes de todas las iniciativas conjuntas que hoy celebramos entre el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación en relación con un proyecto que ha concitado nuestro interés desde los primeros días, porque ustedes recuerdan que prácticamente el inicio de todo esto fue la caída del edificio Blas de Leso en abril del 2017, en donde descubrimos un estado permanente de ilegalidad en materia urbanística en la ciudad de Cartagena. Pero yo quiero que sea la propia Ministra de Cultura la que les cuente los anuncios que hacemos en el día de hoy, y después yo me permitiré hacer un recuento histórico de lo que han sido las acciones conjuntas entre el Ministerio de Cultura, la Procuraduría y otros agentes públicos, para demostrarles esencialmente que aquí ha terminado la incertidumbre y por decisiones técnicas que se han tomado, aquí ya hay que tomar decisiones de policía y decisiones administrativas que pueden poner fin a lo que ha sido lamentablemente una pesadilla y puede convertirse en una tragedia para la ciudad de Cartagena. Quiero dar la palabra a la doctora Carmen Inés, Ministra de Cultura. Bienvenida, Ministra, y muchas gracias de nuevo. Gracias, señor Procurador. Un saludo muy especial para usted, para el señor Procurador Gómez Lí, para el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para el doctor Alberto Escobar y para todos los que nos siguen en esa rueda de prensa. Señor Procurador, después de casi tres años de venir trabajando por la defensa del patrimonio cultural de los colombianos, específicamente en este caso de la edificación Acuarela Vis, podemos darle una parte a los colombianos de lo que significa el patrimonio para todos quienes tenemos como función y como misión su defensa. Señor Procurador, gracias al trabajo articulado del señor Procurador Gómez Lí, de usted, por supuesto, como Procurador General y la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y todo el equipo del Ministerio, podemos informarles hoy a los colombianos que este conjunto amurallado de la ciudad de Cartagena, que es patrimonio de todos los colombianos y que además está considerado como uno de los más completos y conservados de América, que tiene que ver con toda esa evolución de la ingeniería militar española, además de los siglos XVI, XVII y XVIII, declarado además por la UNESCO desde 1984 como patrimonio mundial. Nosotros venimos adelantando varias acciones para su protección, para la defensa de la protección de esta corona amurallada. Una de las acciones que iniciamos una vez conocimos la construcción de esta edificación fue precisamente trabajar con la Cancillería para lograr una visita de Icomos, que es el cuerpo asesor de la UNESCO. Esta visita se realizó en diciembre de 2017 para establecer las condiciones de los bienes inmuebles de carácter patrimonial, llegando a la conclusión que el edificio Acuarela Vis afecta el valor único excepcional que ameritó su inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. También teníamos presente que la reglamentación 043 del 94, que define la zona de influencia del centro histórico de Cartagena, tenía más de 20 años y era muy importante, y así se lo estableció el Ministerio de Cultura desde 2009. Le solicitó a la ciudad de Cartagena la actualización de esta reglamentación para tener un plan especial de manejo y protección, para evitar que situaciones como el edificio Cualera se siguieran presentando en la ciudad de Cartagena. Al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura vio la necesidad de elaborar un plan especial de manejo y protección para el centro amurallado, plan especial que fue aprobado en el año 2017. Lo adelantamos con la Escuela Taller de Cartagena en su momento. Luego, en el Comité de Patrimonio Mundial, que sesionó en el mes de julio de 2019 en Azerbaiyán, luego de analizar lo que pasaba con la ciudad de Cartagena e Indias, este Comité de Patrimonio Mundial le recomendó al Estado colombiano tomar las medidas necesarias para demoler el proyecto Acuarela y así mitigar la afectación causada por esto. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura ha participado en diferentes actuaciones judiciales, señor Procuraduría Administrativas, ahí es donde destacamos la actuación de la Procuraduría porque conjuntamente iniciamos estas acciones. Es una acción popular que va dirigida a obtener la suspensión del proceso, del proyecto que estaba en ejecución y también a la suspensión de las licencias de construcción. Se pronuncia entonces el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena señalando que es necesario suspender el proyecto y en este momento por orden judicial está suspendido. También entonces la Procuraduría, ya usted lo comentará con más detalles, señor Procurador, inicia una acción de nulidad hacia la suspensión de las licencias otorgadas. Y por último tenemos una acción policiva que ante la Inspección Segunda de Policía de Cartagena en la cual se determinó que lo construido del proyecto hasta el momento de su suspensión se encuentra ocupando espacio público y se ordenó a los constructores restituir el espacio ocupado por el edificio. Se otorga un plazo de dos meses para efectuar la restitución del espacio público y luego entonces la Procuraduría General de la Nación nos solicita que adelantemos unos estudios para determinar esa afectación. Inmediatamente el Ministerio de Cultura entonces hace la contratación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se dio en cuenta además que es un órgano asesor del gobierno para estos temas y tenemos entonces ya el resultado del estudio que hace la Sociedad Colombiana de Ingenieros con unas conclusiones muy importantes que les compartiré. Básicamente como es un tema técnico voy a permitir leerles con precisión lo que dice la Sociedad de Ingenieros. El resultado del estudio indica que la estructura licenciada no cumple integralmente con los parámetros de la norma NRS 10 toda vez que se encuentran diferencias en los resultados de las cargas sísmicas derivas y rigidez, cimentación, muros estructurales, resistencia al fuego de lo anterior su comportamiento frente al mismo abro comillas, no es suficiente para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura cierro comillas. Asimismo indica que debido a la deficiencia en los muros estructurales al, abro comillas, el eliminar los muros de fachada y parte de los muros perpendiculares en todos los pisos la edificación presentaría unas solicitaciones mayores por lo tanto no estaría en capacidad de resistir el sismo de diseño según el reglamento de NSR 10. Este estudio nos entrega los elementos técnicos necesarios para que las autoridades distritales procedan a ejecutar las órdenes impartidas en el proceso policivo sancionatorio y procedan a demoler el edificio a carela. Única opción técnica recomendable para restituir el espacio público y lo más importante de todo, asegurar la integridad física de las personas que de buena fe compraron un apartamento en este inmueble. Esta es la conclusión del estudio que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, señor Procurador. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, yo creo que usted lo ha dicho todo. Yo simplemente quiero reiterar la importancia que tiene para nosotros como defensores de los intereses de la sociedad, del interés público y por supuesto porque nos duele Cartagena de cumplir con las órdenes que han sido órdenes respetuosas en cada una de las etapas del Estado de Derecho. Aquí hay decisiones policivas, administrativas, judiciales y técnicas. Y como siempre la técnica es la que manifiesta, como lo veremos ahora más tarde con la intervención del señor presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la mayor de todas las seguridades de que hemos obrado correctamente. Aquí no ha habido abuso de ninguna naturaleza. Aquí se ha respetado estrictamente el Estado de Derecho y las garantías procesales. Por eso nos hemos demorado, además, porque ese ha sido el propósito tanto del Ministerio de Cultura como de la Procuraduría General de la Nación. Yo quiero recordarles porque los antecedentes y la historia siempre cuentan la verdad y ya lo mencionaba, esta historia comienza con 21 muertos en el edificio Blas del ESO2, con 21 muertos y más de 23 heridos, una buena parte de ellos inmigrantes, pertenecientes, por supuesto, a clases marginales de la ciudad de Cartagena. Una noticia, además, que estremeció a Cartagena y que estremeció a Colombia. La acción de la Procuraduría fue inmediata. Y de ahí comenzamos a destapar toda una telaraña de conexiones que estaban relacionadas con la ilegalidad. Eso es bueno resaltarlo. Y la primera de las acciones fue precisamente un proceso policivo, un proceso policivo que lo mencionaba la ministra, que llevó una decisión de octubre del 2018 y que fue ratificada por la autoridad administrativa como superior jerárquico de esa primera instancia policiva. Y en esa segunda instancia se reiteró la violación de normas urbanísticas por parte de la constructora del proyecto Acuarela. Y se conminó al pago de una multa. Y se conminó a la restitución de casi 620 metros cuadrados. Esto es la autoridad y esto es el respeto de una decisión amparada totalmente en la ley. En segundo lugar, lo decía la ministra, vienen dos acciones populares. Es una acción popular instaurada por el Ministerio de Cultura. Con ese ánimo, aquí estamos en la defensa del patrimonio, de la humanidad que representa la ciudad de Cartagena desde el punto de vista cultural e histórico. Estamos en la defensa de la moralidad administrativa en la medida que aquí estamos convencidos que hubo violaciones flagrantes de normas de carácter urbano. Y finalmente, el gozo del espacio público para los cartageneros. Interpusimos una acción de nulidad, como ya lo mencionó la ministra, porque era cubriendo todos los frentes, respetando las instancias legales, administrativas y judiciales. Una acción de nulidad contra las licencias otorgadas para la construcción. ¿Por qué? Porque se violó la altura permitida en el plan de ordenamiento territorial. Es decir, aquí además había arrancando como premisa mayor una violación del plan de ordenamiento territorial que permitía cuatro pisos en los apartamentos ordinarios y seis pisos en los lotes esquineros. Y esa licencia autorizó, eso es bueno resaltarlo, cinco torres de 32 pisos. Estamos hablando de la primera torre apenas. Con lo cual, este es el inicio de ese monumento a la ilegalidad. Una acción popular que interpuso la Procuraduría General de la Nación, también en la defensa, precisamente, del espacio público, de la moralidad pública, del patrimonio cultural de Cartagena, fue fallada en favor nuestro por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Y también exigió unas medidas policivas. A raíz de esto, con el alcalde anterior, se produjo el plan de normalización urbanística de Cartagena donde se incorporaron todo este tipo de defensas. Y era claro que la solución iba a venir por donde hoy lo ratifica la Sociedad Colombiana de Ingenieros. La ministra ya se ha referido a la intervención de la UNESCO como asesoramiento técnico, las alarmas que prendió, las alertas resultado de la visita de abril del 2018, y la necesidad de resaltar el impacto negativo del proyecto, como dijo la UNESCO oficialmente, en los valores que sustentan el valor universal excepcional de la propiedad. De tal manera que un proyecto como este pone en peligro, lo dijo la UNESCO, la posibilidad de que Cartagena siguiera en la lista de patrimonio mundial. Yo quiero agradecer de verdad toda esta colaboración que hemos tenido con el Ministerio de Cultura. Si no hubiéramos armado concretamente esta estrategia de manera conjunta y acudido como órgano asesor del gobierno a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a cuyo presidente le vamos a ceder la palabra a continuación, pues era difícil encontrar además el capítulo final de esta historia. Un capítulo final que hace inexorable la demolición del edificio Acuarela, y eso hay que decirlo con toda claridad, que está basado en todos los elementos técnicos que la ministra acaba de mencionar. Se evidencian graves fallas estructurales que ni siquiera conocíamos porque son resultado precisamente del dictamen técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la necesidad de que actúen las autoridades distritales. Yo quiero agradecer muy especialmente al director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el doctor Alberto Escobar, a nuestros procuradoras, al procurador delegado Iván Darío Gómez Lía, a la procuradora regional Claudia Mantilla de Bolívar, y poner de presente que lo que se está haciendo en el día de hoy, ya lo he dicho, es contarle al país cuáles son las conclusiones que ha dado una instancia respetable, independiente y completamente técnica, como es la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y para resumirlo, ya lo dijo la ministra, pero vale la pena reiterarlo, que esa torre no resiste cambios de diseño, que son los cambios requeridos precisamente para restablecer al Distrito de Cartagena los 619 y medio metros cuadrados que fueron ocupados irregularmente, como lo dijo la autoridad policía en su momento. Que según la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en muros estructurales para cumplir las normas de resistencia. Es decir, el capítulo final de esta historia es que esto se está convirtiendo en un problema de seguridad para los ciudadanos del Distrito de Cartagena. Así de simple. Un problema además que busca evitar una tragedia y por eso la orden a la autoridad distrital que le fue notificada al señor alcalde de Cartagena y que yo estoy seguro que va a cumplir, porque esta mañana en los medios de comunicación él afirmaba que necesitaba el respaldo final técnico y aquí lo tiene, aquí está el dictamen de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el día de hoy. Entonces con esto quiero reiterar y con esto finalizo mi intervención que aquí termina la incertidumbre en relación con esta historia del proyecto Acuarela. Aquí tenemos ya que por razones de seguridad, además de por razones culturales y de moralidad, poner fin a esta historia y por eso le agradecemos tanto a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que le ponga punto final a esta historia que ha sido un gran dolor de cabeza para Cartagena y los cartagineros. Muchas gracias a todos y a continuación le damos la palabra como ya lo hemos dicho al presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Señor presidente.